Bienvenido a esta sesión en directo de tu curso Preparación Total. De lo que vamos a hablar hoy es un poco de preparación económica, por ahí van los tiros, de cómo está la situación actual y de cosas que podemos hacer para prepararnos ante uno de los escenarios más posibles, que estamos hoy en día ya inmersos en él, que es una crisis económica global. ¿Cómo vamos a ver esto? Pues lo primero que tenemos que ver es la situación actual, cómo está, ¿no? Hay muchos escenarios que se nos pueden dar. Sabemos que en Europa del Este tenemos una guerra en curso y se podría extender, sabemos que en el subeste asiático, Taiwán, China también están ahí con hostilidades y al final cualquiera de estos escenarios se nos puede dar, se puede escalar y llegar a un conflicto global. Si te está gustando lo que estás viendo aquí, te voy a pedir que por favor me dejes el like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los problemas. Tema económico, tenemos una crisis, ahora veremos por qué y es así. No guste o no guste, al final la historia se repite, es cíclica y todos los imperios, todos los tiempos han tenido un nacimiento, han crecido, han tenido un periodo en el que están más o menos esperando, cuando llegan a ese fin de la prosperidad empieza la decadencia y al final el hundimiento y desaparición del sistema como tal. Esto es así en la historia y a lo largo de la humanidad ha sucedido innumerables veces. O sea, podemos recordar imperios como el Macedonio, con Alejandro Magno, el imperio persa, con Jerjes, con su padre, el rey Darío, podemos recordar imperio romano, que lo hemos estudiado todos, y el imperio español, al final es una cuestión cíclica. Todo está conectado y al final se repite, la historia se repite, por lo cual, si ya sabemos que hemos llegado a un fin de ciclo, ahora hablaremos de la teoría del cuarto ciclo y de las estaciones, tenemos que estar preparados, no podemos ignorarlo. ¿Vale? Por lo cual, ¿a dónde vamos? Pues según la teoría del cuarto giro, hay cuatro estaciones, como el propio año y como la naturaleza nos ha enseñado. Hay una primavera en la que nace el sistema, el que sea, se establece, alguien lo diseña, se han dado unas circunstancias que empezamos a prosperar. Empezamos a prosperar, donde antes había pobreza, se empieza a generar riqueza, se empieza a generar un estado del bienestar, a dar unos servicios y esto sería la primavera, donde se empieza, se asientan las bases para que todo vaya mejor. En el verano empezamos a recoger todos esos frutos, empezamos a vivir mejor, empezamos al estado del bienestar que hemos conocido hasta ahora. Luego llegaríamos al otoño, donde la cosa se empieza a estancar, donde se empieza a ver que hay una desaceleración primero y luego ese impas en el que ya no crecemos más y empezamos a caer. Pero al principio la caída suele ser suave, al principio no es un default vertical. Esto empieza muy poquito a poco, que es el otoño y luego ya entramos en el invierno. En el invierno se empiezan a sujetar las cosas con palillos, como suelo decir, y es lo que estamos viendo, llevamos viviendo ya unos años. Medidas que no tienen sentido, recorte de derechos de libertades, escasez de cosas de momento, apagones, cortes, restricciones. Al final eso lo que nos va a traer que es, que se está sujetando, esa caída la intentan sujetar con medidas que no son efectivas, pero como no saben qué hacer, porque al final esto es así, todos los imperios han caído, pues al final uno en la desesperación, los que dirigen toman medidas, pero estas medidas no son eficaces. Y van sujetando, van sujetando hasta que ¡pum! caemos. Y estamos acercándonos al borde. Puede que los sigamos sujetando, no lo sabemos, porque nadie puede adivinar el futuro. Lo que sí podemos ver es todo lo que ha pasado hasta ahora. Y si analizamos la historia reciente de nuestro país, en España, yo estoy en España, ¿qué nos dice? Que después de una guerra civil, que estábamos en el más puro invierno, pues se sentaron bases, se hicieron medidas, empezó esa primavera, empezamos a prosperar, llega un verano, que es la época de más prosperidad de este país, años 60-70, donde se crea mucho trabajo, donde hay una clase media fuerte, potente, cuando una persona con un sueldo era capaz de tener su casa, su coche, irse de vacaciones, incluso comprarse un apartamento en la playa. Luego, llegan los 80-90, entramos ahí en ese otoño, empiezan las primeras crisis económicas, año 97, año 2000, 2008, por ejemplo, ya ahí, entramos en el invierno. Primera crisis económica gorda, la crisis del ladrillo, seria, donde se empieza a perder mucho empleo, y donde se empiezan a tomar medidas. Eso lo van sujetando un poquillo, y llegamos a donde estamos hoy, después de haber pasado una época, en la que incluso nos han encerrado en casa, bien o mal, ya se juzgará, pero al final eso también ha hecho que se desdicen, que se destruya muchísimo empleo, y que se pierda ese potencial, que antes existía de clase media, de autónomos, entonces, económicamente, no ha sido una buena medida, eso se ha visto en todos los países que han tomado la misma medida, y ¿dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en que, claro, todo está relacionado y todo está conectado. Cuando en Europa, o en el primer mundo, no va bien, las ayudas al tercer mundo, no van bien. Entonces, los del tercer mundo, viven peor todavía. Entonces, hay más migración, y eso empobrece más el primer mundo, porque a donde llegan hay que ayudarles. Todo esto está conectado, ¿vale? La cuestión es que ahora mismo, si lo analizamos, cualquiera con dos de oro al frente, va a ver que estamos en una situación muy delicada, ¿vale? Estamos en invierno, y al final es un final de ciclo. ¿A dónde pronostican los expertos este final de ciclo? 20-30, 20-35, la agenda 20-30, eso no suena a todos, ¿no? Pues tiene su sentido, y hay que analizarlo y saber de lo que están hablando. ¿Qué similitudes encontramos en nuestra historia reciente? Pues la depresión del 29, el crash del 29 de la bolsa de Nueva York, donde la gente se tiraba de los edificios porque lo había perdido todo. Después vino la gran depresión, ¿y cómo lo levantamos eso? ¿Cómo generamos empleo y cómo, ¿qué hacemos con toda esta gente con la que no tenemos nada que hacer? Que no tienen empleo y que hay que darles de comer, hay que hacer algo con ellos. Pues, Segunda Guerra Mundial, 1939, empieza la Segunda Guerra Mundial, y los Estados Unidos entran en el 41, porque el 7 de diciembre es Pearl Harbor, y al final es del 41, primero del 42, cuando entran, se declara ya en guerra, contra el Reino de Japón y sus aliados, y al final el Imperio de Japón y sus aliados, que eran los, el Ege, alemanes y italianos, con lo cual ahí entran en guerra, pero ya antes habían entrado, estaban en economía de guerra, estaban vendiendo y produciendo todo lo que consumían los aliados, porque Gran Bretaña no tenía capacidad para producir tanto. De hecho, llega un punto en la transferencia de marcos de guerra para escoltar los convoys que van a Gran Bretaña, que los americanos se quejan, y eso se ve incluso en las películas, que dicen, ya no tenemos barcos para defendernos, si tenemos un ataque. Con lo cual, a eso nos lleva una gran depresión, a eso nos lleva una crisis económica como la que vamos a vivir, situaciones críticas, que se ha hecho hasta ahora, no significa que se vaya a repetir, pero que se ha hecho hasta ahora una gran guerra. ¿Qué pasaba cuando había hambrunas? Cambios de ciclo y se producía ese, pues se ha desmembrado y se han desaparecido, como desapareció el Imperio Romano o el Imperio Español, que se desmembra. Acabamos con guerras, como tuvimos la de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Eso fue a principios, o últimos, mejor dicho, en 1898, últimos del siglo XIX, principios del siglo XX. Y esto lo hemos visto en nuestra historia y la del mundo. Para, digamos, hacer borrón y cuenta nueva, se han usado las guerras. Las guerras tienen muchas ventajas. Primero, que todas las deudas del Estado, toda esa deuda externa, queda perdonada. Eso ya, pum, se borra. Que muere mucha gente, por lo cual, al morir mucha gente, no hay que alimentarlos. No hay que darle subsidio, no hay que darles ayudas. Es así de triste, pero es así. Que los tenemos ocupados. A la gente no la tenemos por ahí, haciendo manifestaciones o revoluciones, las tenemos ocupados en la guerra. ¿Sí? Que empezamos a producir. Empezamos a producir porque hace falta para la guerra. Y además, como involucras a la gente de forma emocional, ni sueldos, ni derechos, ni nada. O sea, es economía de guerra, 24 horas produciendo y cada uno lo suyo y todo el mundo sin pensar, nada más que en vencer al enemigo. Que es una distracción. No deja de ser una distracción. Todo esto psicológicamente tenemos también que ir sabiéndolo ya. Ya sabéis la importancia de la preparación psicológica que yo le doy muchísimo porque hay que analizar esto con pensamiento crítico para verlo, para ver la bandera roja de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Lo que se ha hecho hasta ahora es esto. Nos guste o no nos guste. Podemos analizar el siglo XX y es así. Es lo que se ha hecho. ¿Qué van a hacer ahora? Pues de momento ahí están liados en el este, en Taiwán también quieren liarla, o sea que al final el modus operandi se puede repetir. Puede que no lleguemos a un conflicto global. A ver, a día de hoy hay conflictos locales, ¿vale? Pero ya nos están diciendo que un conflicto local en un país en el este nos está afectando. Nos está afectando como desabastecimiento de ciertos materiales y subida de precios, ¿vale? Con lo cual ya están introduciéndonos en esa solución que han dado anteriormente y veremos a ver hacia dónde nos llevan. No hay que tener miedo, no hay que estar preocupado. Lo que tenemos que hacer como Preppers es ocuparnos. Si te ha gustado esta información, por favor, compártela con aquellas personas que creas que les va a resultar útil. Déjame el like y suscríbete para no perderte los próximos.